Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Cuál ha sido el factor que ha revolucionado la social media? Las redes sociales, como se dice en castellano. ¿El blogging? No. El blogging no fue. ¿Las plataformas sociales? Sí, por ahí viene la mano. ¿Los artículos? No. ¿La fotografía? No, tampoco. Ah, Miguel, el video, el video, el video. Yo sé cuál es la respuesta, el video. No, tampoco. Todos nos vemos tentados a decir el video. Miren que a mí me encanta todo lo que sea este video, ¿ok? No, nada de eso, nada de eso revolucionó la social media, ¿ok? Recordemos, la social media tiene sus primeros pasitos, ¿ok? Yo diría que con fuerza el año 2002, 2003, 2004, cuando MySpace empieza un poco a revolucionar todo lo que es el mundo de lo que comenzaría y daría pie a lo que es, lo que entendemos hoy por social media, ¿ok? Por plataformas sociales, como se dice en castellano. Lo que revoluciona la social media a partir del 2005 con Facebook y todos los que vendrían después, Twitter, Instagram, Snapchat, fulano, mengano, sultano, Reddit, YouTube, que es mi plataforma a la cual adoro. Es el sharing, el sharing, ¿ok? Esa función de compartir un artículo a un blogger, una fotografía, un video, todo pasa por el sharing, ¿ok? El éxito viral de cualquier intención de comunicar es el sharing, ¿ok? No los comentarios, no los likes, no, 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 nada de eso. No los views, nada de eso. Lo que revoluciona un mensaje es el sharing, porque el sharing tiene esa capacidad de multiplicarse geométricamente, ¿ok? Se va expandiendo de una manera violenta, virulenta, beligerante, ¿ok? Solamente el sharing permite que un mensaje se convierta en viral. Un mensaje para que se convierta en viral tiene que desenredarse, empezar a ser compartido y empieza a crecer de una manera voluminosa. Así que lo que generó el boom de la social media no fue nada de lo que mencioné anteriormente, sino el sharing. Y eso es lo que tiene que buscar todo marketing manager, todo gerente de ventas, ¿ok? Todo advertising manager tienen que buscar el sharing. Una vez que tú encuentras la capacidad de generar el sharing, es que tú vas a tener éxito. Por eso es importante en cada mensaje que des, dejar un eslabón para que se pueda tomar acción. Con action button se dice en inglés, ¿ok? Y ese action button va a generar la apertura a la audiencia para que te den un sharing, para que empiecen a multiplicar, a compartir lo que tú acabas de producir. Así sea un blog, así sea un artículo, así sea una fotografía, un video. Todo pasa por el sharing, no por los views, no por los comentarios, no por los likes, nada de eso que tiene que ver con todo el mundo millennial. El mundo millennial pasa por el sharing. Tú vas a tener éxito si tienes sharing. Si no tienes sharing, lamentablemente te vas a quedar estancado y hasta ahí vas a llegar. Ojalá que me hayan escuchado. Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, desde Brickle, downtown Miami. Ya regreso con otra bomba. Chao, chao, adiós.